Cuando volverás a México Otra vez Cuando volverás De nuevo cuando te veré Cuando volverás Ya quiero vivir feliz Ay, qué soledad Qué triste es la ciudad Sin ti Qué soledad Qué tristeza Tan grande Siento en el alma Qué soledad Qué soledad Si tú no estás Amor Amor Y cuando volverás Cuando volverás Cuando volverás A México A México Otra vez Cuando volverás De nuevo De nuevo Cuando volverás Qué soledad Qué soledad Qué tristeza Qué soledad Tan grande Siento en el alma Qué soledad Si tú no estás Si tú no estás Amor Amor Y cuando volverás Cuando volverás Cuando volverás Cuando volverás Cuando volverás Gracias por ver el video